Bolivia ha padecido a lo largo de su historia republicana muchos y dramáticos momentos de dictadura. En la segunda mitad del siglo XX, el periodo entre 1964 y 1982 estuvo fundamentalmente signado por el color militar. Pero no cabe la menor duda de que hubo un momento, hubo un proceso político emblemático de las más nefastas dictaduras de la historia del país. De él hablaremos en este programa. La reconquista de la democracia después del largo periodo dictatorial comenzó con la caída de Hugo Banzer en 1978. Fue uno de los procesos más largos y dolorosos para recuperar lo que lógicamente debió haber sido el camino natural del país. Constitución respetada, democracia vigente. Pero, ¿cómo es que se logró esa recuperación? Arrancándole a la pertinencia de la dictadura la posibilidad y finalmente el derecho del pueblo de autogobernarse, como dice la Constitución Política del Estado. Uno de esos momentos, quizás el más difícil de todos, fue el golpe de julio de 1980. Antes se había producido ese turbulento e ilógico golpe de 1979 que devino en la llegada a la presidencia de la nación de la única mujer que gobernó Bolivia en el siglo XX. El tránsito de ese breve periodo democrático presidido por Lidia Geyler estuvo saturado de problemas, lleno de piedras en el camino, a pesar de los esfuerzos improbos de la presidenta por llegar exitosamente a un proceso electoral que era su gran desafío. Hago un llamado a todas las fuerzas vivas del país. A todas las instituciones verazmente democráticas a cerrar filas en la defensa de este proceso que ha costado tanto sacrificio, lágrimas y luto a nuestro pueblo, que merece por toda su historia vivir en paz y respeto. Quise comenzar con este trabajo maravilloso que hizo Carlos Mesa, Plano Medio se llamaba la empresa, la productora de televisión Carlos Mesa, Mario Espinosa, Ximena Galdo o Ximena Valdivia. La verdad es que una producción impresionantemente buena. Y quise comenzar con esto porque, curiosamente, el día de ayer, 17 de julio, si nos vamos al año 1980, se recordaba un día más, perdón, un año más, de la llegada de la dictadura más dura que tuvo este país. La de Luis García Mesa Tejada, 17 de julio de 1980 hasta el 4 de agosto de 1981, un año y fracción, pero terriblemente, terriblemente dura. Curiosamente, curiosamente, mientras don Luis García Mesa Tejada está preso, condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, está interponiendo una solicitud de libertad condicional. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó, rechazó. No es la autoridad y la jurisdicción que pueda garantizar el recurso, sino que es el propio juez de ejecución el que está a cargo del caso. Esa instancia deberá pronunciarse, dice. Pero también dice García Mesa fue condenado en 1993 a 30 años de presidio, sin derecho a indulto a la pena máxima que establece la Constitución y la legislación boliviana por la comisión de ocho delitos. ¿Y saben qué? Aunque ustedes no lo crean, don Luis García Mesa Tejada, don Luis García Mesa Tejada acaba de cobrar una impresionante cantidad de plata por, como si fuera su pensión de ex presidente de la República, y uno los escucha hablar, a presidentes, a autoridades, los escucha hablar sobre un montón de cosas. Ha recibido Luis García Mesa, ha recibido 62 mil bolivianos como ingresos, lo denuncia Olga Flores, hermana de Carlos Flores, uno de los que desapareció en la dictadura de Luis García Mesa. Hasta en diciembre de 2015 el gobernante de facto cobró un total de 62 mil bolivianos por su sueldo y doble aguinaldo. ¿Se dan cuenta? El dictador sigue ganando un sueldo de presidente de la República, de ex presidente de la República, y cobra incluso doble aguinaldo. Y dice, Olga Flores, tienen más poder los asesinos como García Mesa que la fuerza de la verdad y las ideas. Luis García Mesa sacó 62 mil bolivianos en diciembre con su doble aguinaldo, y vemos que en la calle se patea a los discapacitados, dice. Luis García Mesa, 30 años, tiene 21 años en la cárcel y le falta todavía, tiene 80 y... Luis García Mesa tiene 84 años aproximadamente. Pero uno se pone a pensar, ¿de qué sirven los discursos de democracia, de derechos humanos del gobierno o de la oposición? ¿De qué sirven esos discursos si en los hechos el Estado boliviano, independientemente del presidente que sea, en los hechos el reo rematado, el condenado, el violador de la Constitución, el que es causante de la pérdida de un montón de vidas humanas, Marcelo Quiroga, Flores, la previa con Luis Espinal, y resulta que el hombre cobra su sueldo como expresidente de la República. ¿Ustedes lo entienden? Yo no logro entender esto. No logro entender cómo es que va y pide una libertad provisional. Y se suponía que los que miran por la democracia, que las autoridades que miran, ninguno se le ha ocurrido, ni los de un lado ni del otro, una ley que le impida a don Luis García Mesa, que además se robó un montón de plata. Acuérdense, la plata de los carritos Hane, los famosos, la piscina olímpica en La Paz, los vidrios de la piscina olímpica y todas estas cosas. Viejo, los hijos tienen un pasar impresionantemente bueno, impresionantemente bueno, y resulta que el señor está cobrando su sueldo y le dan doble aguinaldo y le dan todas estas cosas. Si ustedes lo entienden, háganme el favor de explicarme, porque yo no lo entiendo. Yo sé que un expresidente tiene que recibir dinero, pero, por favor, la ley debiera ser clara, debieran recibir pensión del Estado los presidentes democráticos. y no los presidentes que no son democráticos. Salvo que se pudiera hacer una excepción con el caso del presidente Bildoso, que fue el que apenas recibió el mando de la presidencia de la República, dijo que iba a haber una salida democrática y se acordó en una serie de conversaciones volver a hacer funcionar, o más bien poner en funcionamiento el Congreso del 80, de las elecciones que Luis García Mesa finalmente terminó truncando. Porque, ¿cómo viene la mano? El Congreso del 80 era el Congreso que comienza a funcionar cuando vuelve el doctor Silesuazo. Estamos hablando de octubre del año 1982 en el retorno de Silesuazo, que renunció un año antes porque el país estaba muy conflictuado, había una tremenda hiperinflación. Ustedes deben recordar eso, una hiperinflación. Las cosas se habían salido de todo control y decide el doctor Silesuazo hacer una acción que algún día el país o alguien se la reconocerá como un gran aporte a la democracia. El doctor Silesuazo decide renunciar e irse antes, llamar a elecciones que termina ganando, es decir, termina siendo presidente el doctor Víctor Páez Tensoro, que tuvo esa, 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 ¿cómo se llama? La, la famosa frase Bolivia se nos muere cuando se hace la relocalización y comienza todo un proceso completamente diferente que finalmente termina consolidando consolidando una democracia que después la pierden, la pierden los partidos, ¿no es cierto? Pero, este, creo que había que comenzar con, con, con esto porque, porque resulta que no podemos, no, no podemos de ningún momento, en ningún momento, no podemos olvidarnos de estas cosas porque los pueblos que se olviden en su pasado, dice el dicho, están condenados a repetirlo y para que no ocurra es bueno que toquemos temas como esos. Yo estoy muy preocupado porque, hablando de democracia, resulta que don, don Mario Vargas Llosa hizo una crítica al gobierno de Evo Morales, dice que es un gobierno autoritario y demagógico y resulta que don Evo Morales Ayma en un Twitter puso democracia no es mercado ni soberanía, es dictadura popular y uno ya se pregunta democracia no es mercado ni soberanía, ya eso es dictadura popular, o sea, el presidente Morales asume que él es un dictador popular, en una declaración que hizo el presidente a un periodista a un periodista español, le decía, te repito nuevamente, para la ANMI la democracia no termina en el voto, pero le había dicho hasta ahora hemos ganado siete elecciones y de los siete, cuatro con más del 60% y tres con más del 50%. investigue, revise todo eso, eso es ser populista, Evo es autoritario, pregunta, y luego dice, te repito nuevamente, para mí la democracia no termina en el voto, la democracia es el contacto permanente con los movimientos sociales, esto lo dijo el 12 de abril del año 2015 y uno tendría que preguntarse qué tiene que ver esto dicho por don Evo Morales o qué tiene que ver qué tiene que ver el que haya ganado una elección para que luego pueda ser como él se llama presidente de una dictadura popular será la la dictadura del proletariado o qué querrá decir con dictadura popular el presidente Evo Morales pero aquí viene por supuesto a la memoria este asunto de 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 la de la revolución soviética de Cuba de lo que ustedes quieran y resulta que a ver hay una señora que dice Tania Sorca Martínez los jubilados no recibimos doble aguinaldo porque no somos activos pese a los años de trabajo los discapacitados no tuvieron renta y García Mesa es favorecido tiene razón pero a ver dictadura popular gobierno de dictadura del proletariado o o por lo menos con el con el nombre de dictadura del proletariado como ustedes quieran pensemos en la llamada república democrática alemana después de que se divide en Alemania después de la segunda guerra mundial un día de estos los rusos y los comunistas alemanes deciden hacer un muro deciden hacer un muro para dividir Berlín para dividir Berlín entre el espacio pro aliados que era lo que lo que tendrían que manejar Estados Unidos Gran Bretaña y sus aliados y por el otro lado quedaban los aliados de la Unión Soviética ese muro de Berlín terminó siendo un una agresión al mundo y se acabó como por el año 1989 ahorita lo voy a buscar para estar para estar seguro porque no la tengo muy clara la fecha pero entre 89 y 90 el muro el muro de Berlín se cae ¿sabían ustedes que la gente se hacía matar se hacía matar por escapar y saltar el muro la gente se hacía matar por saltar el muro y correr allá al otro lado nunca nunca nos enteramos que alguien se haya hecho matar por entrar a Alemania esa llamada Alemania Democrática porque la otra era la Alemania Federal nunca supimos que alguien se haya hecho matar por saltar el muro de Cuba la gente la gente de Cuba para para buscar otro tipo de gobierno otro tipo de gobierno para buscar otro tipo de vida se aventuraba y se subía en unos en unas gomas de vehículos y muchos de ellos murieron tratando de salir de Cuba para llegar 9 de noviembre de 1989 la caída del muro de Berlín exactamente fue un un acto maravilloso pudimos verlo prácticamente en directo fue fue maravilloso maravilloso por donde por donde ustedes lo miren fue festejado por todos nosotros yo tengo mi piedra del muro de Berlín que me la trajo mi hermano de regalo la tengo y voy de nuevo a este asunto digo ah y carlito mi hijo también me trajo otra tengo dos dos piedras de pedacitos de piedra del muro de Berlín pero estaba en Cuba alguna vez alguien se ha se ha enterado o ha sabido que haya gente que haya muerto por irse en una lancha desde estado en una lancha una balsa de alguna manera para entrar a Cuba así a la fuerza los países donde hay ese tipo de democracia que ya no funciona esta democracia que dice don Evo Morales Ayma esta dictadura de la dictadura de la del presidente Evo Morales este tenemos que tener las cosas claras es muy peligroso y yo lamento esta dictadura popular que dice el presidente la Unión Soviética hacía unas marchas le decía a papá el padre le decía a Joseph Stalin y yo me pregunto los políticos demócratas en el país no han visto la gravedad que significa un discurso como este de Don Evo Morales es terrible es terrible es terrible decir este vivimos una dictadura como la que dice Evo Morales una dictadura popular y después dice defender neoliberalismo es legitimar dictadura del capitalismo privatización de servicios básicos y control de recursos nacionales en pocas manos este la verdad es que el presidente Morales cada día sale con una cosa diferente ayer también dijo que Evo Morales era el asesino que Gary Prado era el asesino del Che eso es histórico ese es un acto de cobardía del presidente Morales que solamente se lo hace desde el poder decir lo que ha dicho el presidente Morales con relación al general Gary Prado se lo hace como un acto del poder y es es un acto de cobardía que el presidente falte a la verdad falte a la verdad histórica falte a la verdad histórica y acusa a un hombre de matar a otro cuando todo el mundo la historia mundial ha recogido los hechos de la higuera de y de Valle Grande Prado Salmón entrega a sus superiores al Che Guevara y sale a hacer otra misión de reconocimiento cuando vuelve cuando vuelve Prado ya se entera que el Che Guevara había sido asesinado por el por no sé no me acuerdo si es Rojas o Solís uno de los dos entonces no es correcto lo que está haciendo el presidente primero que es un un dictador popular o defiende el concepto de dictadura popular y no puede ser no puede ser que los políticos que se precian de demócratas no digan nada no digan nada ¿cómo con más del 60% venga a decirnos ahora que él es un dictador popular? esa es la idea democrática que se tiene y que y que nadie se preocupe por una situación como esa y lo otro lo otro es un acto de abuso es abuso de poder cuando vos abusas del poder podés decirle este mató este lo mató al Che yo no sé cómo están pidiendo están pidiendo amnistía para Prado si él lo mató al Che no hombre este creo que el presidente Morales tiene que tener otra otro comportamiento escribiendo en el Twitter es muy peligroso lo que hace el presidente Evo Morales yo creo que este alguien tiene que pedirle alguien tiene que recomendarle ahorita vamos vamos a comentar los mails que 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 salen a desafiar a Chile no sé se me antoja que el presidente Morales no quiere que nadie hable de otras cosas no quiere que nadie habla Mario Terán ya gracias gracias Marcelo muchas gracias no fue Mario Terán el que disparó al Che ¿está seguro Marcelo? no fue Solís este yo yo creo que alguien debe decirle al presidente presidente este pare un poquito sus dedos porque lo que lo que usted está diciendo no es correcto y seguramente eso va a quedar ahí va a quedar ahí y a nadie le habrá importado lo que haya hecho o dicho el general Gary Prado cuando lo cierto es que él entregó al Che Guevara Marcelo Miranda reitera que Mario Terán Salazar por orden efectivamente el coronel Joaquín Centeno Anaya que después el ELN con una con una fue apoyado en en Alemania terminan el sargento Mario Terán sí sí tenés razón si terminan termina muerto Centeno Anaya termina siendo asesinado por un grupo comando que estaba vengando la muerte del Che Guevara este a mí me preocupa todo esto porque no está bien lo que hace el presidente primero no existen dictaduras populares y entendamos no claro la dictadura es dictadura y ya cuesta cuesta distinguir que el que el presidente Evo Morales cuesta entender que el presidente Evo Morales haga lo que hace y siga diciendo lo que dice no le hace bien a este país no le hace bien al país no puede decir eso no puede decir que él es el presidente de una dictadura popular y además no puede decir que que la verdadera democracia es la dictadura popular no puede decirlo en realidad puede decirlo pero no debe decirlo y si nosotros no entendemos no entendemos esto es es muy grave si no lo entendemos si nosotros no lo vemos esto si no lo criticamos es muy grave porque va a quedar como una verdad y algún día alguien creerá que en Bolivia vivimos una dictadura popular y que la gente vota por gusto por un dictador popular el presidente Evo Morales nunca nos dijo yo quiero ser un dictador nunca le dijo al país que él quería ser un dictador él hablaba de democracia ahora habla de una democracia si es Mario Terán Salazar sí no puede borracho recibió la orden dispararle al Che no es verdad eso cuando estás en campaña no andás no andás borracho en campaña militar quiero decir sí sí a eso estoy hablando Germán a la dictadura popular de Evo Morales me parece que que es terrible que es desafortunado y que y que el el presidente Evo Morales tiene que ir con con más calma tiene que ir con más calma tiene que que escribir si es que él es el que escribe tiene que escribir con con mucho más criterio él es el presidente de los bolivianos y no es cualquier cosa no es cualquier cosa es muy peligroso lo que está haciendo es muy peligroso lo que está haciendo este y lo otro lo de lo de este lo de Gary Prado es un abuso de parte del presidente el presidente